bueno y ya van a empezar las nacionales todos los muchachos preparándose esto está brutal y dicen que la nacional va a estar de show yo voy ahora a buscar par de cositas a tomar agua y eso porque qué pasó voy para allá voy para allá mismo no me interjumpa el vídeo a ver tengo que ir para allá ahora mira esto mire era este cuál es el número tuyo ahí está la cámara o sea la posada que era ahí o sea para la cámara y para que te vea lindo gente usted lo que quiere decir esto que yo verdad dile no la changuería no le tengo miedo y me voy a correr nacional en mi categoría federado y con la comisión allá estos pendangos los kilometreros del sur que solamente corren eventos como ponce y la semana que viene cogemos el dúo eso va a estar bien interesante y bueno vamos a correr con la bolsa roja en la cara así que tienen que ver como para aquí el tutu va a estar por aquí bien lindo saber bien chulo bueno y aquí estamos de nuevo como el combo dolbea en salina dieron el paulo y para que se está preparando dice que no se conformó con la segunda que va por la primera hoy vamos a intentarlo así que va por la primera hoy dicen que la pista ahora está mejor que nunca le dieron ya la goma que tenía que darle ahora está para que pega como si andarás ahí con con crisis en la goma y así que vamos a enseñar mucho éxito a los muchachos el combo dolbea estar representando vamos a pagar aquí vamos a mi gente estoy disfrutando de una paredita ahí muera que me encuentro aquí con Juan la vez pasada dice el pastique eso bueno que siempre está pastique eso que tú crees que esperas hoy bueno yo espero concentrarme en la subida y en las bajadas ahí todo va a depender como entre ya arriba para salir a pagar pasta y queso de nuevo ahí está el segundo se me va a quedar como siempre en las primeras vueltas se me puede pegar a mí pero ya la otra es mío para que hay pavo es mío con la ayuda de dios claro que si eso es así la pierna que tenga esto es cuestión de suerte mira yo voy a yo voy a hacer una goma me puede pasar algo pero todo puede pasar en la una competencia que yo no coja protegido que no pase nada lo que no queremos obviamente que nadie vaya a sufrir un accidente un accidente eso es importante si compras la bicicleta buscamos otra pero si compras una pierna la cosa está difícil eso está difícil eso es así oye bueno Juan mucho éxito y felicidad yo voy a seguir disfrutando de la paleta gracias gracias no te ofrezco porque sé que después te pasa el dolor de acogida gracias gracias un placer sigo con mi paleta es de piña oye para darle duro ahí adentro entonces yo voy caminando por aquí y de momento me encuentro en este caballero abatido gritando abatido necesito una batería si pero no era que estaba explotado es que había casi un batería pero nada ya que eso el vivo por lo menos tiene la mitad de la carga para que le tiene que dar por lo menos las primeras dos puestas por lo menos dos puestas van a ver así que gracias a Rafi ustedes van a ver el video en mi canal si no era por este señor no iba a ver el video mira esto mira mira los pichones espera un par de tortugas por ahí sueltas dicen que van a dar palo hoy está abatido y el calor te ataca y de pronto mira no me dañe el teléfono el teléfono era el teléfono batido mira llega este cobrillo aquí me dice happy happy y yo que paso mira lo que tenemos aquí mira esto era acabo estaba seco 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 así que esta es para ahora ahora me voy a llevar a ir nos vemos bye ahorita puede ser que el pibio se ha quedado bueno ahora esto se pone bueno empieza la categoría nacional mi gente esto es un mar de gente mira cómo está eso el combo está súper bueno la vamos a pasar brutal y voy a pasar por aquí para que los muchachos le llamamos las caritas a los que están pendientes a lo que viene por aquí los veo que como que ya no han empezado y están abatidos no han empezado y están abatidos que todavía no han empezado hablen claro yo les garantizo que el primero que llegue yo lo voy a premiar primero que llegue yo lo voy a premiar pero tiene que frisarte para sacar el video dale está abatido y todavía no ha empezado mira esto mira esto pero que es esto que es esto 263-564 en el orden que no voy a llegar mira yo no sé pero alguien por ahí dijo que último no llegaba porque llegaba primero que eri aaaah yo no voy a decir tiempo lo dije yo aaaah aquí nosotros hablamos la verdad yo voy a llegar primero de atrás para adelante porque no todo el tiempo de lo negativo vamos a sacar lo positivo ven acá ven acá ven acá ven acá ven acá tú y yo estamos aquí no hay nada ya ya yo hay dos ausentes aquí no no hay un ausente presente lo mío porque está pero no está entonces te queda toda esa juanadía que te pasa haciendo la luta del ómnico tampoco está aquí se llenan la boca hablando yo le voy a decir algo yo desde hoy soy recreacional por siempre como dice mi amigo Kike allá en Ponce así que lo mejor es para Anduleo ya déjate de eso yo lo veo en el Duo Challenge ahí le vamos a dar cabillo y yo espero yo espero que mira en el Duo Challenge le vamos a dar la madre a todo el mundo ay Erick díle ahí díle ahí díle ahí estamos ready papá nos estamos comiendo mierda estamos ready pero yo sigo afrescándome salud bye adiós López de Asensio ¿verdad? así que bueno ya estamos casi ready casi ready casi ready salió más tierra ahora ya lanzó ya lanzó la primera categoría dentro de las categorías nacionales esperando ahora la salida de la categoría 15, 16, 13 y 14 que salen juntos estos están dando 3 vueltas a la pista y ahora sí efectivamente salieron 15, 16 y 13 y 14 estos jóvenes van a dar 3 vueltas a la pista bueno estamos partiendo la categoría 15, 14, 15, 14 y aquí 19 y ven 19 años 4 vueltas tienen que dar a la pista aviones porutando harass lópez para en el 20 el enfミ ¡Gracias por ver el video! 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 la voy a probar así que y quién la hizo vamos a probar eso ahora y cuando juan dice que me va a invitar a comer es de verdad viste esto este hombre no vende sueño es de verdad así que yo voy a darle era voy a darle un cantito aquí ahora vegana o vegetariana yo dame de la que sea pero dame algo olvido de gestos cuando llegaste lo primero que queremos mi hermano y mi otro hermano valiente jose valiente oye vale pero este te sirvió cuánta cuánta yo grabé la primera vuelta completa después este como estaba tan mareado dije lo voy a coger para otro por si acaso me caigo tener el rating y en la última vuelta pues me quedé sin batería casi llegando casi llegando dicen por ahí que se quedó sin batería por lo lento que venía si hubiera avanzado me daba para llegar eso es cierto eso es cierto si hubiera avanzado me daba para llegar mira pero yo ya la segunda vuelta estaba abatido abatido es que es una mezcla de yo estoy fundido y esta gente están bien reales así que es difícil no había break no 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 había pero mejor vamos a florida voy a estar ya voy a estar más o menos eh eh ya lo dijo ya lo dijo vamos a estar pendientes para florida aguantar jerry oye para la sidra que es la última va a estar mejor para la sidra va a estar mejor ah bueno bueno el goal es guayama para eso que yo estoy entrenando esto es parte del entrenamiento es guayama ya lo saben que guayama ahí es que vamos vamos a gozar y vamos a pasar la surfe guayama si estoy fundido que me va a salir la cadena o algo vale este te va rápido que vas a hacer hoy no no ahora voy a hablar un poco que eso es lo que yo soy bueno espérate que me están diciendo que te daño el video otra vez ah quien dijo eso ah este es este es el de las cervezas este es este oye oye y como las cachetean oye te va te va valito no no me voy a quedar aquí un ratito y ya mismo arranco para San Juan porque son como tres horas de camino fácil uy yo voy para Ponce pero nada y tu vas lo que vas a ver son no bueno yo espero ya ya comí ya comí algo así que ahora tengo espacio para todas las cervezas que lleguen así que el que quiera donar cerveza bienvenido gracias por la batería siempre papi y éxito siempre cuídense que José Valiente lo sigue vamos para allá vamos uy oye Eri ese número que hice ahí 564 el de piro cual era el que decía no me acuerdo decía 563 pero 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 ese momento este esa esa cuestión esa cuestión de que uno llegaba primero que el otro espérate 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 gente que dicen ahí un golpe ponchame 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 sí ahhh sí pero para 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 yo ahora estoy subiendo una cuesta y digo lo veo así ah pero como lo viste como así así mira abatido abatido mira ¿estás bien? el me dijo no pero no me dijo que estaba con la goja ponchada no no mira pero estaba mal mira abatido como jajaja esas son las consecuencias de dar la primera vuelta a su noche pero yo salí de a tope ahí también ya no fui a tope y tú no sabiste a tope para que a mí me tumbaron y dices que hace cuando me caí pues entonces yo salí más a tope que de tú pues yo te pasé por el low pero después ya te pasé por el abatido abatido destruido no, abatido vuelta y media le diste pero nada, la pasamos súper de verdad yo tengo una cosa lo más brutal que yo sentí no sé si tú sentiste lo mismo que cuando tú pasabas por aquí al frente por la parte afrontada todo el mundo el calor era horrible pero cuando te metías a los trailers ahí arriba la temperatura cambiaba totalmente ya se sentía un poquito más fresco pero bueno yo sentí así pero cuando tú salías acá afuera es que en mi caso yo cuando salía por ahí todo el mundo empezaba a gritarme espérate no puedo defraudar era cuando más apretaba después cuando cogía la curva allí allí destrincaba el culo y pues ahí vamos vuelto en vida por ahí para ti pero yo tengo que admitirle que era la que estaba abatida ah, admitido, admitido sí, sí, sí pues yo tengo que admitirle que pues había que desquitarle a ese robollos ah, desquite pero pues lo que le pasó a él me pudo haber pasado a mí sí, 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 tú sabes pero nada, son cosas que pasan tú sabes estamos en la categoría de MMM MMM oye, pero lo mejor de todo esto es que nos lo vacilamos nos lo confiamos gracias a Dios estamos bien el problema de perfectos mecánicos pero estamos bien tú sabes es lo mejor de todo aquí el vacilón y lo que uno gane en amistades con la gente vale más que parecen un podio así mismo es oye, pero tengo tengo una espina con Manolo de enero ah, ese es el próximo objeto Manolo, ya lo sabe está ahí está el desquite y va dos y ahora bueno mi gente estamos aquí ya finalizando lo que fue el Puerto Rico International MTV Cup en Rincón en la pista que todo el mundo conocemos aquí como Dómez esto está espectacular y aquí estoy mira con el encargado de esto hace Santiago quien le dio cariñito a esto para que los muchachos disfrutaran tenemos aquí participación de Calibre Internacional Juyo Rayli bueno que es que de verdad que aquí que no había que no había que no había que cuéntanos tú quienes estuvieron aquí de lo que tú te acuerdas porque había tanta gente aquí mi hermano de lo que tú te acuerdas que estuvieron aquí que vinieron desde afuera y locales que estuvieron participando pues mira primero que nada gracias por la oportunidad que me da de dirigirme al público de Montembay y todo el público de Puerto Rico y a nivel mundial también porque es un evento que se estuvo transmitiendo a nivel mundial en momentos tenemos 8000 personas viendo los Facebook Live y eso nos complace mucho o sea estamos tratando de que levantar seguir levantando el evento para el 2021 tenemos un tremendo espectáculo y si la realidad estuvimos aquí rompimos el récord del año pasado cuando tuvimos 9 países esta vez tuvimos 11 11 países 11 países y con corredores de a nivel mundial como este Jonathan Botero un corredor de copas mundiales este huyó al mexicano también que está 14 a nivel mundial en el ranking y eso es mucho que decir o sea estamos muy complacidos la gente está muy contenta ellos están locos porque ya llega el próximo año o sea el evento gracias a Dios este año superó realmente mis expectativas yo no pensaba que iba a llegar tanta gente subimos un bonche de junior de 30 y pico de junior un bonche de elite de 30 y pico también o sea eso eso no se ve todos los días hubo una categoría sub-23 de elite que estuvieron aquí también por lo que vi de hecho lo estuvimos entrevistando los muchachos y estuvieron participando bien chévere aquí correcto y si el año pasado la comisaria UCI que vino de Canadá se sorprendió en este año el comisario que vino de Brasil también se sorprende porque el MISACCEL la única explicación que yo le encuentro a esto es que el punto el puerto rico está tan estratégicamente posicionado que se le hace a todos fácil llegar o sea que viniera a Norway que viniera un corredor de Francia o sea es la primera vez que se ocurra aquí y lo estamos logrando el evento se está dando a conocer la posición de Puerto Rico es excelente para que todo el mundo llegue y es bastante económico y estamos demasiado contentos y la gente también los participantes contentos y el público mucho más eso es así así que invitamos a los que están viendo este video en otros países mire dice la vueltita visite Puerto Rico y si tiene la oportunidad de venir a competir el año que viene sabemos que usted lo va a pasar brutal aquí tenemos participación de diferentes colaboradores algunos de ellos que me puedan mencionar que estuvieron colaborando grandemente para que esto fuera un éxito Axel que me puede mencionar les queremos dar las gracias a Mundo del Ciclismo que es el el oficio principal del evento ya llevamos tres años con ellos y aparentemente se va a continuar con el oficio ellos están muy contentos nosotros estamos muy contentos con ellos este matrimonio yo creo que está funcionando yo creo que va para largo yo creo que va para largo y estamos haciendo ya hace no o sea hace un mes atrás de la fecha que se está dando el evento ya empezamos a trabajar con el evento del 2021 y tenemos cosas grandes para el 2021 así que espere los 2021 vienen grandes gracias a todos nos veremos luego ya saben comparten este video lo que queremos que la gente sepa lo que está pasando aquí en Puerto Rico en el ciclismo y que si a usted le gusta una bicicletita y ven cuando quiere intentarlo competir pues empezar por la categoría pueblo y se prueba y después decide si entonces si nos metemos a la nacional es así o no es así gracias por la participación por la oportunidad que me has de apretarme al público de Puerto Rico y el de Montembay a nivel mundial también y seguimos en contacto para el próximo evento nos veremos luego mi gente 2021 nos espera aquí en el Puerto Rico International en Tivico ¡Gracias!